El INOCULTABLE dolor de la reina Sofía al visitar el cementerio donde descansará su hermano. En plena organización. La partida de Constantino de Grecia ha golpeado en lo más profundo a la familia real española, pero en especial a la reina Sofía, que junto a sus sobrinos y a su cuñada se están encargando de organizar todo para que el funeral del último rey griego esté a la altura. En Atenas desde antes de reyes, la reina Sofía pudo acompañar a su hermano menor hasta último momento, puesto que su salud había comenzado a deteriorarse incluso antes de la Navidad. Después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno, la familia real griega tendrá que conformarse con una ceremonia privada ya que, al estar abolida la monarquía en ese país desde 1974, no se les permitió despedir a Constantino de Grecia como a un jefe de estado. El servicio religioso será en la Catedral Metropolitana de Atenas, el próximo lunes 16 y luego sus restos serán trasladados al lugar elegido para su descanso final, a unos 20 kilómetros de la capital griega. Esto imposibilitará el recorrido por las calles de la ciudad, como pretendían los hijos de Constantino de Grecia y la Emérita, que sí fueron habilitados para depositar sus restos en el Palacio Tatoi. Precisamente ellos, acompañados por la viuda, Ana María de Grecia, recorrieron en las últimas horas el cementerio de Tatoi, en donde descansan los padres del difunto, Pablo I y Federica de Hanover. Durante el fin de semana irán arribando a ese país todos los integrantes de la familia real española, encabezados por el rey Felipe, la reina Leticia y las infantas Elena y Cristina. Desde Abu Dhabi se sumará el rey Juan Carlos, otro de los que no quieren dejar de acompañar a Doña Sofía, en este tan duro momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.